Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo quemaré tus cartas Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más 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 Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, no, no. Cuando no tengas dónde ir, y no te sangre la nariz, cuando te duele la cabeza, y se termina esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad, te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa. Me voy a poner a fumar, sin preocuparme nada más, total que es tarde pa' volver, total que es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. 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 Yo quemaré tus fotos. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más. No, no. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas, para no verte más. Cuando no tengas dónde ir. Y no te sangre la nariz. Cuando te duele la cabeza. Y se termine esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón. Y el cáncer de la soledad, te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más. Y si logras sobrevivir, al refusilo de maldad. Preguntarás en dónde estás. Preguntarás qué te pasa. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total y es tarde pa' volver. Total y es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas. Yo quemaré tus cartas. Yo quemaré tus cartas. Para no verte más Para no verte más Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas donde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total y es tarde pa' volver Total y es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus ojos Yo romperé tus ojos Yo romperé tus ojos Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total y es tarde pa' volver Total y es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Para no verte más ¡Gracias! ¡Gracias! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, yo romperé tus cartas para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, no, no. Cuando no tengas dónde ir y no te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más, total y es tarde pa' volver, total y es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas para no verte más, yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. No, no. Cuando no tengas dónde ir y no te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esta cerveza. Cuando las alas de tu avión, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón, y el cáncer de la soledad se haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Para no verte más. No, no. Cuando no tengas dónde ir y no te sangre la nariz. Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón. Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. No, no. Cuando no tengas dónde ir y no te sangre la nariz. Cuando te duele la cabeza y se termina esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón. Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasa. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total y es tarde pa' volver, total y es tarde pa' soñar. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme Sin preocuparme nada más Sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Yo quemaré tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas donde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termine esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas Yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas donde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total y es tarde pa' volver Total y es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus ojos Yo romperé tus ojos Yo entiendaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus ojos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total que es tarde para volver ¡Suscríbete al canal! 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 Para no verte más, yo romperé tus botas, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus botas, yo romperé tus botas, yo romperé tus botas. Yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus botas, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más, yo romperé tus botas. Yo romperé tus botas, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus botas, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. No, no. I'm going, I'm going, I don't know where I'm going, going, going. Pero sé que sé que estoy en el mundo Y ya 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 Lame Can't you hear me collin Callin Callin I don't know this often Now Shias All these pills I love it Cautious Cautious With my heartbeat Cautious y no te sangre la nariz cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más y si logras sobrevivir al refusilo de maldad preguntarás en dónde estás preguntarás qué te pasa me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más total que es tarde pa' volver total que es tarde pa' soñar yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más yo romperé tus fotos yo quemaré tus cartas para no verte más para no verte más yo romperé tus fotos yo romperé tus fotos y yo romperé tus fotos y yo romperé tus fotos Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y lograr sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos 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 Al restaurante Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas donde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esta cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas donde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasa Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total y es tarde pa' volver Total y es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más 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 Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no